Me interesa cómo se forma la identidad, cómo la identidad entra en contraste con el mundo de pertenencia de las personas, porque el mundo de pertenencia de las personas te da identidad pero al mismo tiempo te pide que saques cosas de tu identidad porque sencillamente no corresponden a lo que se supone que los demás en ese mundo de pertenencia esperan y en eso el ejercicio de recurrir a la memoria es siempre fundamental y así voy componiendo las fuerzas de la memoria con las herramientas de la ficción. Soy Pablo Simonetti, escritor y estoy muy contento de poder participar en esta nueva versión de Diálogos en Movimiento. Vamos a hablar de mi novela breve Jardín, fue una experiencia nueva, diferente, que después exigió mucho trabajo de edición porque a medida que más breve es una narración, cada palabra adquiere mayor preponderancia. En un cuento o en una novela breve las palabras adquieren un valor muy particular que hay que ser capaz de identificar y usar, como decía Flaubert, la palabra justa. Es un narrador que va a su casa el día en que están echándolo abajo y a partir de ese momento él recuerda todo el conflicto que hubo en torno a la venta de la casa. Va y recuerda y recuerda sobre todo a su madre que era la dueña de casa y que ella tenía en ese lugar un jardín que había cuidado con esmero en la que había reunido plantas muy únicas. El jardín era un lugar de pertenencia, un lugar de identidad y al mismo tiempo era un lugar de memoria. Era valiosísimo y al final de la vida ser arrancada del lugar donde tú has echado tus raíces es muy duro y es muy difícil para cualquiera. Estoy muy contento que lo podamos ver en Diálogos en Movimiento. Yo tenía experiencia antes con este programa en escuelas y liceos vulnerables de la región de Valparaíso y ahora en esta nueva disposición creo que puede ser igualmente interesante para los lectores porque con el trabajo de mediación se puede poner la obra en contexto no solamente en el contexto social y cultural sino que también en el contexto de la obra mayor del autor y se estimula la imaginación porque finalmente la lectura es un acto de imaginación. Uno pone su imaginación como lector a disposición de los estímulos que el escritor le brinda en sus escritos. Yo creo que va a ser una buena conversación y los invito a que nos encontremos en Diálogos en Movimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!